Comenzando este próximo sábado, estamos, aleluya, entrando a la programación bajo el nombre Sana Doctrina, con este servidor, amén, la programación Sana Doctrina, aleluya, estaremos, verdad, hicimos un cambio en el horario, vamos a comenzar de 4 a 5 de la tarde, lo subimos una horita, amén, de 4 a 5 la programación Sana Doctrina, amén, eso es todos los sábados, de 4 a 5, próximos estaremos haciendo, verdad, los anuncios por ahí, aleluya, para que el pueblo se mantenga en sintonía, los hermanos que nos están escuchando en vivo ahora mismo, y nos escuchan, aleluya, corre a la voz, y digan que, aleluya, bendito sea Dios, estamos bajo la programación Sana Doctrina, sábado de 4 a 5, con el hermano Yelly, desde acá, desde la ciudad de Springfield, Massachusetts, para el mundo a través de Postero Tiempo, que sí, aleluya, ustedes siempre manténgase ahí apoyando Ministerio de Postero Tiempo, y, aleluya, apoyando estas programaciones que son del Señor, verdad, para que el pueblo siga gozándose de temas que vamos a estar traiendo, verdad, estudios, aleluya, verdad, y recursos, como siempre, verdad, traemos, amén, para que el pueblo se mantenga gozándose, y, verdad, eh, recuerde ese pueblo que es de 4 a 5, la programación Sana Doctrina, con el hermano Yelly Morales, aluya, anteriormente estábamos bajo la programación Santidad, Poder y Fuego, amén, aleluya, pero ahora entramos como la programación Sana Doctrina, aleluya, y recuérdese que los hermanos que nos sintonizan en Puerto Rico, y en otros lugares, verifiquen el horario en donde usted se encuentra, amén, para que nos sintonicen a tiempo, amén, aleluya, y cuando en Puerto Rico, amén, aleluya, cambie la hora, entonces allá nos escucharán a las 3 de la tarde, amén, aleluya, acá estamos de 4 a 5, allá estamos de 3 a 4, acá de 4 a 5, los sábados, amén. Amén, gloria a Dios, hermano Yelly, desde Springfield, Massachusetts, anunciando la programación Sana Doctrina, sábados de 4 en adelante, 4 a 5 de la tarde, hermano Yelly Morales, Dios te bendiga, siervo, y seguimos adelante, aquí escuchando más alabanza. Amén, Dios le bendiga a todos. Así que visítanos, postrerostiempo.org, sábado de 4 en adelante, la programación Sana Doctrina, con nuestro hermano Yelly Morales, vía telefónica desde Springfield, Massachusetts, a las naciones. Dios te bendiga. La iglesia se va, cuando suene la trompeta, cuando suene la trompeta, cuando suene la trompeta.